15.000 familias de Nanchital y municipios aledaños se han visto beneficiadas a través de Plastianguis, campaña de acopio de plásticos a cambio de productos de la canasta básica, alimentos para mascotas y kits de limpieza implementada por el complejo Brasquemidesa. Cecilia Lor Méndez, coordinadora de responsabilidad social de Brasquemidesa, indicó que este año el Plastianguis arrancará el 25 de julio y se mantendrá vigente lo que resta del 2022. La meta de recaudación son 150 toneladas de plástico. Estos resultados en toneladas de acopio son el resultado también del cambio de hábito y cultura del reciclaje entre la población sur de Veracruz. O sea, no solamente es un número, no me gustaría que veamos un número nada más, sino que veamos en ese número el resultado en el hábito de las familias que se han encargado y nos han apoyado y han participado en los Plastianguis de manera muy activa, aumentando el acopio año con año. Ellos ya conocen los tipos de plástico, ellos ya saben identificar los tipos de plástico y bueno, año con año están participando cada vez más. La iniciativa de reciclaje implementada por el Complejo Productor de Pulietileno de Altibaja Densidad inició en 2017 y a la fecha llevan ocho ediciones, cinco realizadas en Anchital, logrando recolectar 326 toneladas de plástico. Además del municipio sureño se han creado el Plastianguis de Guadalajara, Jalisco, el Plastianguis Universitario de la UNAM en la CDMX y se está por aperturar uno más en Monterrey, Nuevo León. ¿Y cuál es la responsabilidad social? ¿Cuál es el impacto social que tiene Plastianguis? Pues primeramente el impacto que se da en el intercambio de estos plásticos por despensa. Tenemos un beneficio, tan solo el año pasado fueron 3 mil personas atendidas. También tenemos empleo temporal. Este año vamos a contratar 30 personas para llevar a cabo el Plastianguis en Anchital y se beneficia también la cooperativa. En la edición 2022, además de las despensas que incluyen 16 productos de la canasta básica, se llevará a cabo la entrega de vales para el intercambio de carne, pollo, res, cerdo y verduras en el mercado Antonio J. Bermúdez, así como artículos escolares, apoyando la economía del municipio. La población que desee participar entregando cualquiera de los seis tipos de plástico, poliestileno o PBC, que serán acopiados, deberá de agendar una cita previa al 921-115-9546 a fin de mantener la sana distancia. Maite Morales, RTV, más noticias.